La he linkado, la he linkado es la que va a la que hable, va a la que hable, va a la que hable. Esta jugada se caiga, tío. Vamos a meter la pata, ¿vale? Eh? Alente ya. A mí. Abro. ¡Va! Lo queo, lo queo. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Sigue, sigue. Venga, dale, dale. Venga, dale. Venga, venga. Venga, venga. Nada, nada, nada. Eso que es, eso que es. Muy buenos chaval.